...los profesores de la Escuela de Fútbol Villalidia. ¿Con cuántos equipos está participando Villalidia? En este torneo estamos participando con tres categorías. Tenemos cuatro, pero como hay una categoría que está jugando Bobby Fútbol, en otro torneo, en esa categoría la dividimos y mandamos al otro torneo. Y con las otras tres categorías nos venimos para acá. Bueno, ¿y cómo van los resultados hasta ahora? Por ahora vamos punteros en las tres categorías. En dos vamos superando por lejos en tema de los puntos. Punteros arriba en la 2007 y en la 2009. Y en la 2005 estamos punteros con otro, con gimnasia, conjuntamente con gimnasia y brochita. Que estamos peleando las puntas, los tres estamos punteros. ¿Y cuántas fechas faltan? Es hasta noviembre el tema del torneo. Esta es la octava fecha. Y bueno, hay que seguir luchando, peleando todos los partidos y jugando. Jugando al ritmo que estamos jugando porque gracias al tema de los chicos y la ayuda de los papás, que me ayudan un montón, eso le estoy muy agradecido. Los chicos están en este nivel, actualmente estamos a nivel de club.